¡Qué felicidad poder llegar cada día con una receta diferente! Con ideas para el almuerzo, para la cena, para cualquier celebración. Utilizando sabores, ingredientes, todo lo que tenemos al alcance de una manera diferente, creativa. Y obviamente aprovechando que aquí en la Sartén por el Mango siempre aprendemos de los mejores. Hoy estoy muy pero muy feliz porque yo amo a este chef. Santiago Bustamante, yo le digo el niño genio de la cocina, es hoy nuestro invitado. Y nos va a enseñar a hacer una receta que para mí trae conexiones directas con el corazón por mis ancestros, por el lado paterno. Hoy una milanesa, una milanga, como le digo la mila, como le quieran decir, deliciosa, de ternera con puré de zapacho. Bienvenidos. Bueno aquí está, miren lo tan hermoso. ¡Qué belleza verte otra vez! ¡Qué felicidad! ¡Qué dicha! Me encanta, me encanta. Hace rato no podía venir, estuve un poquito ocupado, pero volver es maravilloso. Me encanta estar acá. La última vez que viniste estabas súper aficionado a la pesca. Sí. ¿Sigues aficionado a esa fiebre? Sí, digamos que ahora un poquito como más controlado por el tema de que digamos hay temporadas, pero la última vez estuvimos en Nuki en el tema de la pesca de atún. Hicimos pues todo el tema del atún y la pesca responsable que ya terminó, pero fue maravilloso. Yo creo que el próximo año vamos para Puerto Carreña. ¡Ay, qué rico! Bueno, aquí está Santiago Bustamante, ustedes lo conocen, es un chef, un cocinero, muy inquieto, muy estudioso de cada uno de los procesos de la gastronomía. Actualmente está manejando un proyecto gigantesco que ya tiene vistos nacionales. Y hoy vienes a darnos una receta que es como, sí, muy de origen italiano, pero muy adaptada por los argentinos. Sí, digamos que se adaptó de una manera muy bonita porque la migración hace pues que todas esas costumbres también migren. Y hoy tenemos un plato que también, digamos, quiero mucho porque en un momento de mi vida trabajé con una marca que hacíamos milanesa y para mí es un plato que me encanta, que me gusta, que lo disfruto, que lo comparto y esperamos pues que hoy también lo podamos compartir. Milanesa de ternera con puré de zapallo es la propuesta de hoy. Los ingredientes en pantalla y ya comenzamos a aprender. Los ingredientes que vamos a necesitar son, primero, para el batido y el apanado vamos a usar dos huevos, dos dientes de ajo fresco finamente picado, perejil liso, mostaza, sal al gusto, pimienta al gusto. También necesitamos leche, agua, panko, pan rallado y vamos a utilizar filetes de ternera o de huevo de aldana. Sí. Tabla hasta se puede usar también. Tabla puede ser, sí. Una carne bien rica y 150 gramos por persona. Para el puré de zapallo, zapallo o auyama, fondo de vegetales, sal y pimienta y mantequilla. Para cremarlo, exacto. Y para el montaje de la milanesa, la milanesa ya panada, el puré de zapallo, además aceite de oliva, rúgula, tomate chonto en rodajitas, aceituna negra, hoy ya miramos qué versatilidad podemos cambiar, jamón serrano, cualquier otro jamón y queso parmesano rallado para finalizar. Guau, eso va a quedar. Este plato, vea, se los prometo que va a quedar rico. La milanesa, la milanesa. Es muy rica, bueno. Entonces, lo más importante, para el batido es lo primero que vamos a hacer. Siempre para una buena milanesa, un buen batido es el secreto. Entonces, vamos con base huevo, ¿cierto? Vamos a poner los huevos, dos huevos en este caso. Vamos a agregarle la leche y vamos a agregarle un poco de agua o de caldo. Esto nos lo va a poner más líquido, esa es la idea. ¿Qué pasa? El apanado, en este caso, lo que necesitamos es que no nos vaya a quedar grueso porque si no, tiende a caerse. Entonces, en este caso, vamos a hacer un buen ajo. Podemos utilizar ajito en polvo, ajito fresco, muy bien picadito, como estamos haciendo en este caso, y que quede bien ajudito, bien... Que se le sienta el ingrediente. Exacto, le podemos ir agregando mientras tanto mostaza, si me puedes ayudar aquí con este porta. ¿Cuánto de mostaza le ponemos? De mostaza le podemos agregar la mitad de esa cantidad, que creo que era una cucharada que decía ahí. Listo, la mitad de esa. Sí, entonces, como les dije, bien sazonadito, bien rico, la sal y la pimienta, ahí es donde uno dice, no le niegue. Póngale un poquito, no importa si está feliz, porque la idea es que como está tan líquido, la película que vamos a tener ahí de, digamos, de sabor, va a ser muy pequeña, pero en este caso, tiene que ser penetrante. Porque tiene que ser bien finita, ¿cierto? Exacto. Entonces, le pongo sal, con alegría. Con alegría. Con alegría. Póngale más. ¿Más? Otro poco más. ¿Otro poco más? Exacto, ahí está muy bien. Es mucha contentura. Pimienta. Pimienta. Y ya piqué el ajo y se lo agregué, ahora vamos a agregar perejil liso, porque liso, que en este caso tiene más aporte de sabor que el crespo. Igual le podemos agregar el crespo. Pero sí, el liso definitivamente, el crespo más como para la lechona, ¿no? Para decorarla. Sí, al final, póngale los bollitos. El tomate y el perejil. Entonces aquí, obviamente, a medida que vamos haciendo mucho más, agregamos mucho más. No importa que quede gruesito, se puede ver, ¿cierto? Y que se sienta. Exacto. Entonces acá tenemos nuestro batido y lo que hacemos es, mezclamos muy bien. Listo. Huevo, leche, agua o caldo, sal, pimienta, ajo y perejil. Exacto. Que quede bien sabroso. Importante, ¿por qué primero? Porque debería ir al frío. En el frío se madura un poquito el sabor, volvemos siempre antes de apanar, mezclamos muy bien y lo utilizamos. Entonces en este caso, lo que vamos a hacer es que lo podemos llevar al frío mientras mostramos cómo hacemos la milanesa. Ah, bueno, y la mostaza, la mostaza, no me quedé recapitulando, porque es que es de la verdadera, la verdadera milanesa. Exacto. Vamos a voltear acá. Entonces para que se la aprendan bien, bien, bien. Listo. Y aquí ya tenemos listo el batido, que es lo más importante, porque es lo primero que debemos hacer. Retiro por acá y vamos a agregar lo siguiente. Para una milanesa, en este caso, tenemos carne de res, puede ser pollo, puede ser pescado, puede ser cerdo. Normalmente aquí la chuleta bayuna es algo muy similar, ¿cierto? Incluso se asemeja mucho a un plato belga también, que es como un tipo apanado, como una chuleta apanada, no recuerdo el nombre. Y hoy lo que vamos a hacer es, con ayuda de unos plastiquitos o lo que tengamos, una bolsita, algo muy importante, porque cuando vamos a golpear es que no la vamos a romper. El martillo, ¿cierto? Exacto, vamos es como a deslizar. Entonces para esto es muy importante, que esto sí es una técnica. Y es, vamos a agregar el pan rallado, que está acá, y el panko, ¿cierto? Los vamos a mezclar, vamos a unificarlos y a homogenizarlos, y cuando vayamos a hacer una milanesa, esto es una técnica muy bacana. Mira, pasamos antes de golpear, primero por el pan. Primero, antes de golpear. Exacto, igual la artica la vamos a volver a pasar. ¿Qué sucede acá? Al yo golpear la pieza de carne, ella va a soltar agua, va a soltar sus jugos un poco. Entonces aquí lo que voy a hacer es que me la va a absorber, y al absorberla, cuando la pase luego por el batido, me va a hacer que nuevamente este apanado se mantenga. Sí, se pega. Y no se vaya, cuando la voy a llevar al horno, no se vaya a soltar, o cuando la voy a llegar a freír. Entonces acá... Uno de los secretos mejor guardados de la milanesa. Y empiezo a golpear. Ven por acá. Como haciendo hacia afuera. Le pueden decir al carnicero, carnicero, me hace el favor y me saca el filete bien delgadito, para que no tengan que golpear mucho. Con mucha simpatía. Ey, carnicero. Claro, amigo, venga. Esto mismo con el pollo. Con el pescado, ya ahí sí que tener un poquito más de... Más de delicadeza. Solamente abrirlo con el cuchillo y simplemente con más amorcito. Exacto. Listo. Santi, vamos a hacer una pausa. Claro. Esto me acaba de traer un recuerdo que en mi casa no faltaba una vez a la semana la milanesa. No, es un rico. Mi papá empezaba a golpear y mi mamá gritaba de lejos, ¡Esa vaca ya está muerta! Ya no la aplaste más, que ya está muerta. Pero era típico chiste de fin de semana. Pero bueno, vamos a darle entonces a que quede bien aplastadita y volvemos con Santiago Bustamante y La Milanesa. Bueno, eso también puede ser terapia para uno... Claro, vea, para el mal genio. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos. Tenemos nuestra milanesa, mira cómo queda, ¿cierto? ¡Qué belleza! Es importante que cuando la corten no sea muy gruesa porque ella va a ir como extendiendo su tamaño. Cuando le agregamos todo esto, mira cómo quedó, se quita. Y ahora, ya estando así, traemos el batido. Vamos a pasarla por el batido. Exacto. Entonces, no le he agregado sal, no le he agregado absolutamente nada a la carne porque si no se me va a desjugar. Mezclo muy bien el batido. Y acá es donde vamos a pasar nuestra milanesa. Mira cómo está de bonita. Y mire, eso se ve gigante, son 150, 180, hasta 200 gramos, digamos, de carne, que es carne magra. Una porción... Perfecto, la paso muy bien, mira que me quedó muy bien, como húmeda, bien mojadita, que es donde tiene todo el sabor. Y tal cual, escurro un poco y llevo al panko. Panko, mezcla de panko y pan rallado. Puede ser solo pan rallado. Polvo de bizcocho, ¿no? Polvo de bizcocho también, pancito viejo. Rallado. Y aquí sí presiono un poco. ¿Ves la diferencia? Esa es aquí, tomo por acá, presiono, presiono, incluso para que por debajo entre bien. Exacto. La chuleta mayuna le hacen mucho más fuerte, ¿cierto? Sí, es mucho más apretada. Lo bueno de esta técnica es que no van a sufrir porque la llevé al horno, la frité o lo que sea, digamos, se va a separar, ¿no? Si hacemos esta leve presión y esta técnica que les enseño... Que esa es como la prueba de una buena milanesa, que el apanado no se le despegue a la carne. Exacto. Dice un pequeñito reguero, pero digamos, ah, que yo quiero llevarla al congelador. Un ejemplo, quito el exceso, la tengo apanada, pongo acá, pongo otro plástico. Y congela. Mantengo varias y lo llevo al congelador y ahí mantengo. Congelada al horno, congelada, air fry, congelada, frita, súper bien. Listo. ¿Esta la vas a hacer al horno? Esta la vamos a hacer al horno. Buenísimo. Horno precalentado a... 180, 190 está muy bien. Y acá es un poquito nomás de aceite de oliva que le vamos a agregar. Y vamos de esta manera. No, ya me estoy saboreando. Y esto queda rico recién hecho, pero queda mejor al día siguiente. ¡Uf! Fría. Y en sándwich. ¡Uy! Y en sándwich de milanesa. Eso es sándwich de milanesa, es buenísimo. Entonces, en este caso, vamos al horno. Listo. Más o menos unos 15 minutos aproximadamente, podría estar. Perfecto. Fritando, digamos que nos vamos fácilmente, que yo creo que es una cuestión de decir mucho, 8 minutos, lado y lado. Por eso es importante que sea delgado. Con el pollo, igual. Con el pollo es supremamente fácil. Es una pregunta de aprovecho, porque con la fritura quedan deliciosos. Sí, claro. ¿Cierto? Pero el tema es que se gasta mucho aceite y ese aceite se ensucia mucho. Y se empieza como también a entrampar. Ajá. Sí. Exacto. Entonces, queda más rico el horno. A mí me parece igual importante. Cuando es una buena fritura de congelado a un aceite de una buena temperatura, va a freír rápido, va a dorar. Con esta técnica también hace que no se entrampe mucho, porque la capa del apanado no es tan grande. Entonces, al ser la capa no tan grande, digamos que vas a partir y vas a hacer algo rico, crocante, sequito, que eso es importante. Bueno, bueno. A que no adivinan cuál va a ser nuestro almuerzo hoy. Milanesa. Y espero que ustedes también y que nos cuenten cuando lo preparen. Ya estando la milanesa en este proceso y conociendo todos los secretos para esta preparación, vamos con el puré de zapacho. Perfecto. Porque no es zapacho, ¿cierto? Es zapacho. Zapacho. El zapacho o auyama. Ajá. En este caso, digamos que en los supermercados ya es más común ver este tipo de calabacín, ¿cierto? Este, ¿por qué me gusta? Porque es más chiquito, es más dulce, es más, no sé, como más cremoso, diría yo. La auyama es un poco más fibrosa, pero digamos que los dos pueden estar muy bien. Para esto, ¿qué hice? Cogí simplemente la auyama completa o el calabacín, ven que este ya está cocido, y lo llevé al horno. Lo llevé al horno, le puse solamente un poco de aceite de oliva, lo chuse y lo llevo al horno, hasta que empiece a cambiar como esa tonalidad y que cuando lo chusemos, como la papa cuando ya está cocida en el agua y está lista. Listo. Y lo pusiste así, en mitades. Exacto, lo pongo en mitades o lo puedo poner entero. En mitades o entero incluso también. Entero también, pero se demora un poco más. Entonces, para esto, lo que nosotros hacemos es, sacamos toda su carnosida, me regalas una cuchara porfa. Una cuchara, claro. Sacamos toda, toda la cuchara. Entonces, digamos que saco esta parte que es como todas las semillas. Y después de que saque todas las semillas, toda esta carnosida la voy a utilizar y la voy a llevar a una licuadora. Ok. Entonces, en esta licuadora, yo igual ya tengo por acá un puré ya, digamos, adelantadito, pero quería mostrarles que es súper fácil, ojalá en caliente. Cuando está en caliente, un trapito, saco toda la carnosida, la llevo a una licuadora y después de que lo llevo a una licuadora, le agrego caldo o crema de leche o leche, un poco de mantequilla y esto lo que me va a hacer es que me va a emulsionar. Y al emulsionar vamos a tener este resultado. Oh, qué belleza. Mira, un puré cremoso, suavecito, lo podemos tener a base de lácteo o a base de caldo nomás y no agregamos nada de lácteo. Pulpa de zapallo ya cocido a licuadora. Con caldo, mantequilla. Y listo, sal y pimienta. Sal y pimienta. Nomás. O si quieren, si no quieren, perdón, si quieren solamente algo que no tenga nada de lácteo o algo más vegetariano o vegano, suprimimos la mantequilla y simplemente licuadora, un poco de caldo, sal y pimienta. Y un chorrito de aceite de oliva. Si lo queremos con lácteo, entonces mantequilla, en vez de caldo un poco de crema o leche. Ya la pulpa, sal y pimienta y obtenemos este puré que lo vamos a calentar para que sea nuestra guarnición. Listo. Y acá, estas semillitas no las botan en cocina, no botamos nada. Las secan bien secaditas, las llevan al horno también a que les queden bien tostadas. Ah, qué rico. No sé, con sal, con pimienta, con ají. Eso sabe muy bueno, Pablo. Tomase alguna cosita, un vinito. Eh, pero usted, ¿por qué trae como tan buenas ideas? Queda muy rico, la verdad. Ok, está bien, me apunto. Una pausa, es pequeñita y volvemos con más. No, 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 no. Y definitivamente tienen que probar esta salsa de aderezos con sabor a cheddar. Está buenísima para acompañar los snacks o sobre esa milanesa, así, un poquito por encima. Cuando salga del horno va a quedar buenísima. Aderezos en todas las tiendas y supermercados del país y cada día puede ser especial con aderezos. Bueno, aquí vamos. Estamos. Esto ya casi está. La milanesa ya está. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a prender. No, esta. Es esta. Ajá. Listo. Vamos a calentar nuestro puré. Después de que tenemos el puré, fácilmente lo podemos llevar a la nevera y mantenerlo. En este caso no le vamos a agregar nada de materia grasa. El color está divino, la textura. La textura parece mantequilla. Sí, y ese zapallito que es más dulce. Es muy rico. Es, uf. Entonces vamos aquí a calentarlo suavecito, que no se nos vaya a quemar. Te voy sacando esta que ya está como sexy. Por favor, de una. Ya está. Vamos a sacarla. La milanesa ya la llevamos a gratinar. Y, ah, uf. Quedó doradita. Dorada, dorada. Listo, entonces acá ya tenemos nuestro puré caliente. Vamos a sacar nuestra milanesa con mucho cariño y cuidado. Miren qué bonito color. Está crocante. La vamos a llevar acá. Y ese queso, ¿cómo se tiró? ¡Wow! Eso va muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar, después de que ya está gratinada, vamos a agregar un poquito de aceitunas negras o aceitunas o sin aceitunas. Pues esto es como una propuesta. Me gusta la aceituna negra para esto porque no es tan protagonista, pero tiene un saborcito por allá. Vamos a agregarle un poco de rúgula. No, además un plato hermoso. Es un poco de rúgula, jamón serrano o tocino, también puede ser en pedacitos. Mira qué fácil. Vamos a agregar otro poquito de aceitunas. Un poco de aceite de oliva. Chorrito como para las hojitas verdes. Vamos a dejar acá. Vamos a agregar nuestro puré. No, qué platazo. Servir acá en este ladito. Vamos a... Mira el color. No, 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 no. Hermosísimo. Y ahora vamos a terminar con queso parmesano. Preguntaban aquí al interior de la producción, bueno, queso parmesano siempre lo hemos rallado, pero vemos también que muchos chefs optan por el bloque de queso. ¿Es lo mismo, es diferente, ventajas o desventajas? Digamos que es lo mismo, todos vienen de la misma parte, dependiendo pues del tipo de queso, tiene mayor corteza y por lo general, digamos que cuando uno lo compra siempre en bloque, la corteza es muy durita, se puede consumir hasta en una parte, dependiendo también el queso. Yo digo que la versatilidad en cuanto a sabor y la mejor textura para mí, está en bloque. Para mí, pues igual es, exacto, pero pues ya lo venden por practicidad, me he rallado y yo creo que funciona súper bien. Yo creo que este plato es maravilloso para un almuerzo, para una cena hasta de Navidad, porque no, mira, con pollo, con pescado, con ternera, con carne de red, huevo de aldana, tabla, una carne, incluso que le gana a uno carne para asar, esa misma le sirve para esto. El apanado, como ves, no se desprendió. Queda y delgadita, deliciosa. No, es maravillosa. Sí, para mañana amanece un poco, para mañana amanece más rica, eso entre dos pancitos. En sándwiches, sí. Este puré puede ser papita frita también, yo creo que tiene mucha versatilidad y arriba lo que deseen. Hoy está la propuesta, un guacamole, una salsa cheddar con tocino y cebollita, no sé, es muy versátil. De verdad que me encanta, ¿sabes que me hizo acordar una opción que vi también en Argentina que se llaman las milapizzas? Yo en alguna oportunidad hice también para la sartén, unas pizzitas así pequeñas tipo milanesa y con toppings distintos, unas con cheddar y maizitos, las otras con tocineta y crema. No, y le queda súper bien, o sea, incluso también la posta. En Argentina utilizan que le llaman allá el peseto, que es el muchacho, perdón, no la posta, sino el muchacho y lo cortan así en rodajitas delgadas, lo aplana. El muchacho es el famoso peseto. Exacto, ese es, entonces lo aplanas y sale como unas bolitas así, incluso para los sándwiches es muy rico. Ellos utilizan también ese tipo de carne, incluso le llaman carne de cadera o de nalga, también le llaman. Y son unas piezas enormes y cuando digamos que trabajé con estas milanesas nos llegaban las piezas de Córdoba y de ahí sacábamos y porcionábamos para hacer miles de milanesas y teníamos como por países, entonces que la milanesa mexicana, que la milanesa siciliana y así sucesivamente. ¡Ay, qué maravilla! Ya miren, aquí está la inspiración, ya ustedes háganse cargo de esta receta, creen, inspírense en todo este conocimiento que nos acaba de entregar nuestro Santiago Bustamante, que si te quieren seguir, saber qué estás haciendo, contémosle un poco. Claro, por supuesto, pues digamos que en Instagram me pueden encontrar como Santi Busta con Y y Olivia-Restaurantes, en estos momentos pues estamos allá, tenemos ahí también otros restaurantes, pero digamos que esta es nuestra niña querida en donde nos inspiramos mucho de una manera mediterránea, italiana y bueno, tenemos todos estos sabores. Que es muy bonito porque ustedes están haciendo todo el proceso, o sea, desde lo que es toda la parte de la agricultura, lo sembrado, la transformación de cada producto. Y hay algo muy bonito y es que apoyamos, más que ir a comprar y decir, venga, que es que te voy a comprar, es como lo hacemos de una manera circular, economía circular, te apoyamos, te ayudamos, entonces al de los lácteos, incluso ahora estamos trabajando con una empresa láctea que es muy como muy pequeña en la ceja y le compra a esas personas y le hacemos como un homenaje al campo, eso me parece muy bonito y cada vez queremos rescatar un poco más productos colombianos de una manera muy pues mediterránea e italiana, pero creo que aquí tenemos mucho que mostrar. Toda, toda la calidad del mundo entero y qué belleza, gracias Santi, lo máximo. Qué belleza, gracias. A ustedes gracias, a brillar en la cocina. Chao. Por el mango, la sartén, por el mango, lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí y mezclar allá, es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual, es partir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes. La sartén, por el mango, la sartén, por el mango.